¿Qué es para ti la Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? Desde el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Navarra os deseamos Feliz Navidad. Para mí la Navidad es estar en familia. Niñez Polvoronis Compartir Reencuentros Compañolismo Navidad, una época especial para disfrutar con todos los nuestros y con toda la gente que queremos. Feliz Navidad desde el orden. ¡Ilusión! Hogar y calentito Alegría y fiesta Soledad Paz y amor Recuerdos Recuerdos Familia Para mí la Navidad es una época de recuerdos, reunión familiar y de mucha paz. La Navidad para Combatec es compartir con la familia y la familia de Combatec sois todos vosotros que estéis viendo este vídeo, todos nuestros empleados y todas las personas que nos han ayudado durante este año a conseguir los objetivos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!